Solo estando en el lugar, sabes lo que está sucediendo. Los periodistas, vivencias y relatos. Bienvenidos. Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Los Periodistas. Es un gusto acompañarlos en esta antesala ya a fin de semana. Recordemos todavía, octubre será lluvioso, así que guarde sus precauciones. COVID-19 sigue siendo un riesgo y un peligro para toda la población en general. Así que son cuestiones que no debemos olvidar, que siempre tenemos que mantener nuestra sana distancia. Y para ello, pues también vamos a abordar los temas más importantes que marcaron la agenda esta semana. Y con ello le doy la bienvenida a mi compañera Alecano. Hola Ale. Hola, amigo. Es un gusto estar contigo. Por supuesto que siempre presentando los temas más relevantes que han marcado la agenda periodística de esta semana. Y es que en realidad muchos guatemaltecos lastimosamente hemos visto que se han relajado ante las medidas contra el COVID-19. Y evidentemente es en el transporte público como el tema que hemos traído para este domingo en expedientes. También estaremos abordando una tragedia que en realidad vemos la fuerza de la madre naturaleza y también las alertas que se estaban dando desde años atrás sobre un peligro inminente que existía en San Marcos, La Laguna. Más adelante estaremos ampliando información sobre esta noticia y también el masivo entierro que se dio de los familiares del alcalde de esa localidad. Situaciones que son muy importantes obviamente a mencionar y también cabe la pena pues ir comentando y ahondando más con relación a ello. Pero antes de pasar a estos temas vamos a comentar sobre un ataque armado que realmente deja mucha consternación. Ale y amigo televidente, ¿sabe por qué? Porque sucedió en la zona 7, bueno las personas llegaron a una estación de bomberos voluntarios acá en el periférico, en la zona 7 capitalina, un lugar bastante céntrico. Pero acá es un agente de la PNC que estaba de descanso, aparentemente era un robo lo que se iba a dar y él dispara en contra de estos supuestos ladrones. A él obviamente lo ligan a proceso porque uno de ellos falleció, mientras que a los otros dos presuntos ladrones les dictaron falta de mérito y se encuentran ya libres. Situación que genera consternación, pero vamos a ver esta nota para que usted también tenga más contexto. Clamando auxilio, el piloto de un vehículo tipo sedán color gris, gravemente herido de bala, logró conducir hasta la puerta de la estación de bomberos voluntarios que se ubica en la colonia 4 de febrero en la zona 7 capitalina, sobre el anillo periférico. De inmediato, paramédicos de turno del casco negro salieron para brindarles apoyo a los tripulantes del automotor. El vehículo se empotró en uno de los portones de la sede bomberil. Cuando los socorristas abrieron una de las puertas del automotor, notaron que el conductor y los tripulantes iban gravemente heridos. Uno de ellos lamentablemente ya sin vida. Vamos a conocer que bomberos voluntarios de la 49 compañía realizaron el traslado a tres personas heridas por múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Esto hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Estas personas fueron identificadas como Manuel González Hernández, de 19 años. Asimismo, Gary Alexis Corado Velázquez, de 19 años. Y Fernando Javier Hernández, Hernández, de 20 años. Estas fueron trasladadas en estado delicado hacia la emergencia del Hospital General, como les mencionaba. Asimismo, frente a la compañía de 49 bomberos voluntarios, se encuentra el vehículo Hyundai de color glitter con placas 846DZN. En el interior del mismo se encuentra a un hombre fallecido. Este, precisamente por múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Hasta el momento no se ha podido identificar. Únicamente la Policía Nacional Civil se encuentra haciendo las pesquisas correspondientes. Y ellos determinarán la identidad de esta persona. A pocos metros del lugar quedó otro automotor, el cual presumiblemente también estuvo involucrado en el hecho, ya que contaba con varias perforaciones de proyectil de arma de fuego. Una de las versiones preliminares da cuenta que los heridos y el fallecido intentaron robarse un vehículo, pero el conductor iba armado y les disparó. Hipótesis que deberá ser investigada por autoridades. En este punto es importante, Ale, destacar de que el agente de la Policía Nacional Civil, aunque estaba de descanso y sucedió este ataque armado, él se quedó en el lugar y por lo mismo fue capturado y posteriormente llevado a torre de tribunales en donde enfrenta un proceso. Los otros dos supuestos ladrones que también estaban en el lugar, y lesos, también fueron llevados a la torre de tribunales. Otro resultó herido y obviamente está bajo custodia en un cerco asistencial, mientras que el otro falleció en este punto. Entonces, acá también la jueza decidió dictar falta de mérito contra dos supuestos ladrones, pero sí le iba a proceso a la agente de la Policía Nacional Civil. Aquí vale la pena traer a colación, Mabel, acerca de la iniciativa de ley que se presentó a inicios de este año para reformar el Código Penal y que no se castigue a los policías que actúen en defensa propia, porque muchas veces se da un mal mensaje que ellos disparan. Quizás no se sabe, ¿verdad?, si tenían la intención los delincuentes de quitarle la vida, ya sea a él o a otras personas, a ciudadanos de a pie. Entonces, esta iniciativa lo que pretendía es que no se castigue penalmente a un policía, es decir, que no llegue a prisión por este tipo de hechos, mientras se averigua la verdad por medio del Ministerio Público. Sin embargo, esta iniciativa quedó en un impasse porque había también por parte de la ciudadanía y también tanques del pensamiento que decían que muchas personas se iban a aprovechar de este derecho, al parecer, de defensa propia para accionar sus armas en cualquier momento. Fue un dilema, pero en el caso de policías y también elementos del Ejército de Guatemala han estado involucrados en hechos de este tipo. Y lo hemos visto en muchas ocasiones en donde tienen que llegar hasta prisión para que el juez, en este caso, les dicte falta de mérito o también que se pueda comprobar que fue para salvar una vida. Y es que aquí, Ale, lo que cabe mucho la duda es, entonces, se menciona en versiones preliminares de que el policía, a él, al parecer, le iban a robar su automóvil. Esa es una versión. Otra es de que él vio que estaban asaltando a otra persona. Entonces, al ver que las personas que iban en este vehículo eran maleantes, decidió accionar su arma de fuego. En ese caso, podría ser por resguardo propio o bien de alguien más. Y acá, entonces, cabe la duda. Él se quedó en el punto, se quedó en la escena. Los supuestos ladrones... Esperando su responsabilidad. Llegaron a solicitar ayuda a los bomberos porque vieron la gravedad de uno de sus compañeros. Pero él se quedó. Entonces, acá cabe la duda de si él realmente hubiese accionado por maldad nada más, ¿por qué se iba a quedar? Sí, son muchas cosas que vale la pena traer acá a la mesa, ¿verdad? Y poder discutir. Ya muchos han sido los casos que han sido de este tipo. Y, por supuesto, que la Policía Nacional Civil en ocasiones se ve atada de manos porque dicen, tenemos nuestra arma, pero no podemos actuar contra los delincuentes. ¿O quién es el culpable? Al final, el delincuente siempre queda fuera de responsabilidad cuando se dan este tipo de situaciones. Pero, en realidad, Mabel, creo que acá vale la pena tener el respaldo de la ORP o de la Oficina de Responsabilidad de la Policía Nacional Civil para poder investigar más allá de qué hubo detrás de este hecho, ¿verdad? Porque, como tú bien dices, el mismo policía iba a ser víctima de un atraco. Y, en este caso, entonces, fue la vida de esta persona que aparentemente fue uno de los maleantes o bien la vida de él, si en algún momento ellos llevaban armas. Sin embargo, es una situación que todavía sigue siendo investigada porque, precisamente, la jueza tuvo que haber visto todos estos factores para ver si llevaban, por ejemplo, armas, si llevaban dinero, si llevaban algún ilícito que podría, entonces, ligar a estos jóvenes, porque todos eran jóvenes entre 19 a 22 años aproximadamente, los que iban en este vehículo, cuatro en un vehículo. Y, pues, no se les encontró nada, al menos en esta primera fase de la investigación y por ello fue que les dictaron falta de mérito. Y el impase que vemos es que el Ministerio Público, en este caso, no pudo demostrar que fue un intento de robo. Entonces, ¿al final de quién era la responsabilidad? Y acá, bueno, por el sector, yo realmente desconozco si es que existen cámaras de videovigilancia en este punto, porque eso sería básico o sería la clave, digamos, pero mientras tanto esas dos personas están libres y el policía se encuentra tras las rejas. Y hasta hoy pudo dar su declaración. Eso es lo que sabemos de nuestra fuente del organismo judicial, donde ahí se está dando más detalles sobre este caso, que en realidad, Mabel, sabemos que el Ministerio Público tiene que demostrar fehacientemente de quién es la responsabilidad y este policía tuvo que llegar a prisión por defensa propia. Ese es el dilema que podemos centrar acá, porque en sí ellos están atados de manos, no pueden actuar porque siempre son los culpables de haber cometido, en este caso, los califican como un ilícito. Y muchas veces es ahí, entonces, el accionar, ¿de qué hacer? ¿Realmente se defiende a la ciudadanía, pero van a estar tras las rejas o no se hace nada? Entonces, en ese momento, pues también para que usted conozca en cuál fue el momento en que la jueza dicta precisamente la falta de mérito para esos dos presuntos maleantes y que también liga a proceso al agente de la Policía Nacional Civil. Este fue el momento. El lunes 5 de octubre, en la colonia 4 de febrero, en la zona 7 de la ciudad capital, se registró un enfrentamiento armado entre un agente de la Policía Nacional Civil y cuatro hombres. La víctima, al considerar que cuatro sospechosos querían robarle el vehículo, accionó su arma de fuego, provocando que una persona falleciera y el resto fueran trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Por ese supuesto intento de robo en el juzgado de turno de la Torre Tribunales, se pidió que Manuel González Hernández y Gary Alexis Corado Velázquez fueran investigados por robo y portación ilegal de arma de fuego. Los abogados defensores cuestionaron la hipótesis del representante del Ministerio Público y la decisión del uniformado de accionar el arma de fuego. El subinspector de PNC, Douglas Estefano, él debía pues obviamente enfrentar la situación a la cual ya él sabía que había cometido un error a la vez le disparado, retratarle el juzgador a cuatro ciudadanos guatemaltecos sin saber a ciencia cierta si lo pretendían asaltar o no. Él acá presumió, él presumió de que las personas que se encontraban en ese lugar y que dice él que supuestamente uno de ellos portaba arma de fuego, los iban a asaltar. La juzgadora resuelve lo contrario, una falta de mérito, indicando que en este momento no se presenta algún indicio, alguna evidencia o no se logra demostrar el tema del robo agravado, es decir, la intención de robarle al uniformado el vehículo donde se transportaba. A un lado también a ese posible robo agravado en grado de incertidumbre. Por lo argumentado, la juzgadora considera que efectivamente hoy por lo argumentado por la santa clínica asisten a la defensa la aplicación de una falta de mérito a favor de los sindicatos Oscar y anexis por la obra Velázquez y Manuel González Hernández. Por ese posible intento de robo está pendiente que el agente de Policía Nacional Civil Douglas Estefano Chup Ramírez tenga su primera declaración y ante juez competente se discuta y resuelva si debe quedar en prisión preventiva y ser investigado por el fallecimiento de uno de los supuestos ladrones o queda en libertad con el otorgamiento de una falta de mérito. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales. En ese caso, la falta de mérito lo que hace es desligar del proceso totalmente a estos dos hombres o a los dos presuntos ladrones que en ese momento ya han sido declarados como inocentes por así mencionarlo porque ni siquiera se les ligó a proceso mientras que el agente de la PNC todavía hay que establecer si va a tener una medida sustitutiva o bien va a tener que pasar tiempo más en cárcel. Y aparte la sanción administrativa que le falta en la institución para la cual sirve porque en sí él accionó el arma mientras estaba en su periodo de descanso, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas, Nable, en donde uno se pone a pensar cómo podemos pedirle a las autoridades que actúen contra la delincuencia común si en hechos que se pueden evitar no pueden actuar. Y es que acá sí es sumamente contradictorio porque puede ser de que hayan personas de que hayan visto lo que sucedió pero obviamente no están respaldadas por un ente que les permita llegar y que ellos den la versión de lo que está sucediendo o ni siquiera tienen el valor por aquello de las represalias también. Entonces, todo esto queda en el limbo, queda en el aire y parte de ello es que las autoridades tienen que tienen que tener su base de dónde está la investigación. Por ejemplo, si habían cámaras, si habían personas, si habían testigos, si habían todos los recursos necesarios, por ejemplo, en este caso para defender, no estamos diciendo que sea inocente o que sea culpable la gente de la PNC, pero al menos desde un punto personal veo de que si él hubiese sido culpable o él hubiese sido la persona que quiso hacer mal digamos a los demás, no se hubiera quedado porque hubo tiempo suficiente para que, como las imágenes que ustedes observan, el otro carro quedó prácticamente empotrado en la estación de los bomberos, ellos llegan a pedir el auxilio, posiblemente esta persona también se baja y llega a pedir el auxilio o el refuerzo de la PNC para que los maleantes no huyeran, pero entonces ¿de qué sirvió? Al menos para el agente. Y aparte se ven vacíos, Mabel, en sí la recabación de indicios del ente investigador, en este caso vemos que no pudieron demostrar en sí que hubo también una intención de robo de estas dos personas a pesar de que uno de ellos perdió la vida y es más allí en donde recae la responsabilidad por accionar el arma por parte del policía, pero pongámonos a pensar si a usted lo asaltaran y tiene en sus manos un arma de fuego ¿acaso no la accionaría? en defensa propia hay muchas personas y muchos casos que hemos visto por ejemplo yo tengo presente un caso acá en zona 7 capitalina en donde a un señor le iban a robar el carro su padre abre la puerta del portón ¿verdad? y ve que le están quitando el carro a su hijo entonces su acción fue disparar mata a los maleantes pero a él le cae la responsabilidad por defensa propia al final si él sale de prisión y demás pero perde a su hijo también porque en el intercambio de disparos uno de los ladrones le ahí sí que acierta un tiro a su hijo y le quita la vida entonces al final podemos darnos cuenta que cualquiera que tuviésemos un arma de fuego la accionaríamos si nos quieren hacer daño o a alguien que uno observe o en este caso como tú lo mencionas de su familia y otro otro de los factores acá es entonces donde queda la defensa personal porque si está tipificada en todo el código penal también de que hay defensa propia pero si no está sustanciada entonces es ahí donde quedan esos vacíos que tú dices porque entonces en qué momento si por ejemplo el agente de la PNC si estaba defendiendo su vida o defendiéndola de alguien más pero no hay pruebas porque acá no se puede hablar de un robo porque él estaba con su vehículo aunque tenga perforaciones de bala aunque hayan tenido intercambio de disparos todavía tiene que haber otra investigación y ver si vienen entrando los balazos por así decirlo o van saliendo del vehículo pero en este punto es una cuestión que debe ser investigada a fondo pero mientras tanto estos dos presuntos ladrones hasta ese momento están en libertad o sea no habría entonces a quién perseguir porque ya no hay alguna persona que esté involucrada en este hecho al menos directamente porque en custodia de las autoridades se encuentra el agente de la PNC es mucha tela que cortar Mabel pero qué te parece si vamos a un corte comercial y le hacemos la invitación a usted en casa donde esté viendo este programa para que nos acompañe más adelante con más información de la PNC Estamos sacando lo que se quedó abajo de las piedras, las rocas o del muro de la pared de la casa. Por la noche, más que todo, las 7 de la noche y cuarto más o menos, estamos nosotros en la casa cuando escuchamos el ruido. Aproximadamente a las 7 y 15 minutos de la noche, bomberos voluntarios de San Juan La Laguna Sololá recibieron una llamada de alerta desde el barrio 1, en el municipio de San Marcos La Laguna, a orillas del lago de Atitlán. El personal de turno de inmediato se presentó al lugar donde un derrumbe de rocas y tierra cayó sobre varias viviendas. Las constantes lluvias en este lugar y la saturación del agua en los suelos provocó un desprendimiento de tierra de una montaña aledaña y sepultó las casas. Según testigos, se escuchó un estruendo y del cerro bajaron rocas de gran tamaño, tierra y hasta árboles que arrasaron con las construcciones a su paso. En el lugar se contabilizaron cuatro víctimas mortales, entre ellas un bebé de escasos meses de nacido. Las víctimas son cuatro parientes del alcalde de la localidad, Vicente Raúl Puzul Mendoza. Se trata de la madre del alcalde, Catarina Mendoza, de 60 años, sus hermanos, Narciso Puzul, de 39 años, y María Puzul Mendoza, de 30 años de edad. Así como la sobrina, identificada como Catarina Chial Puzul, de ocho meses de edad. Diez personas más resultaron heridas y fueron trasladadas hacia un centro asistencial en la localidad, sumando también ocho viviendas destruidas. Varias unidades de cuerpos de socorro fueron movilizadas hacia ese lugar, quienes continuaron con las tareas de rescate por horas, mientras que vecinos del área apoyaron también en la búsqueda de sobrevivientes. Los socorristas han indicado que el lugar presenta humedad y que se conocía con antelación que era peligroso debido a las lluvias constantes de las últimas semanas. Bueno, y es que recordemos que el 1 de octubre recién se conmemoraron cinco años de la tragedia que ocurrió en el Cambray, y justo en este mismo mes, por la saturación de los suelos, por toda la lluvia, por todos estos puntos de riesgo, sucede una situación que en el momento se pensó que también era a la magnitud del Cambray. Aunque no fue de tal magnitud, pero hay luto en Guatemala. Son cuatro víctimas de las que estamos hablando mortales, al menos 10 personas heridas, cuántas viviendas destrozadas. Y acá, Ale, San Marcos de Laguna ya estaba establecido como un punto de riesgo de los 10.051 que tiene establecidos o registrados la CONRAD. Sabemos de que pueden ser muchos más, pero registrados son 10.051 en todo el territorio nacional. Y en este punto, Sololá es el departamento número 9 de los que más tiene, digamos, puntos por amenaza de deslizamiento. Aparte, hay también amenazas, pero es por inundaciones. Y tomando en cuenta que Guatemala todos los años ha registrado lamentablemente víctimas mortales. El invierno, Maybol, siempre nos tiene a todos los guatemaltecos con preocupación, ¿verdad? Porque somos el cuarto país a nivel mundial en riesgo de desastres. Esto es un dato alarmante porque siempre se reportan situaciones como esta. Gracias a Dios no hubo mayores víctimas mortales, pero son cuatro de una familia. En este caso sabemos que el departamento de Sololá siempre ha tenido algunos problemas por inundaciones. Por ejemplo, sabemos que hay algunos de los pueblos cercanos que no tienen drenajes. Y es allí donde se junta el agua de las lluvias en conjunto con desbordamiento de ríos. La cascada que tú bien nos hablas, cuando esta crece en la carretera queda incomunicada. Hay muchas personas que incluso se trasladan arriesgándose. Y Sololá siempre nos ha dado de qué hablar. No también podemos descartar a Huehuetenango. Y nuestro mismo departamento de Guatemala, que siempre por los asentamientos humanos y también personas que viven a orillas de ríos o algunos riachuelos, es que están en riesgo por la saturación del suelo. Y también porque sabemos que esta tierra es débil para hacer alguna construcción. Es lamentable, en realidad, acá que el alcalde tuvo que perder a su familia. Y también vale la pena tomar en cuenta que los abuelos, como bien dice esta comunidad, que ellos creen mucho en esta cosmovisión maya, que ya tenían alerta de que algo, un desastre natural podía ser de esta manera. Pero, ¿qué les parece si a continuación vemos las reacciones después de haberse reportado esta tragedia en San Marcos La Laguna? Viviendas del barrio 1 de San Marcos La Laguna, Sololá, donde al menos cuatro personas perdieron la vida. Lamentablemente, todos eran familiares del alcalde de la localidad. Vicente Patsul Mendoza, alcalde de San Marcos La Laguna, Sololá, externó su sentir al fallecimiento de cuatro miembros de su familia durante el derrumbe que se produjo la noche de este martes. En el lugar donde sucedió, vive toda la familia, es un sector, y pues yo no me encontraba en mi casa, ¿verdad? Y sucedió, escuché, pero ya nada pudimos hacer, solo ir a recoger los cuerpos, ¿verdad? Gracias a todos los vecinos que nos apoyaron, y luego el cuerpo de socorro que llegó a establecer sus, ¿cómo se llama?, los procesos que tienen que llevar para búsqueda y rescate o rastreo también, ¿verdad? Entonces, pues, va a empezar mi mamá, ¿verdad? Mi mamá, pues ya de una edad, ya de la tercera edad, pero joven todavía, ¿verdad? Y a mi hermana, la única en la familia, su hijita, de cinco, casi cinco meses, y a mi hermano mayor, Narciso, pues son ellos los cuatro fallecidos, y más los que están hospitalizados, los heridos que me contaban, que eran de aproximadamente como siete. El cocode del lugar, Mauricio Antonio Pérez, afirmó que esta tragedia causada por el desprendimiento de una roca de gran tamaño, era algo que ya se temía desde tiempo atrás. No es la primera vez que sucede este desastre, ellos habían dicho que sí iba a haber, había sucedido un deslave en San Marcos de Laguna, en el barrio 3, y de ahí quedaron con que sí iban a haber más deslaves, y Cabal pasó en el 2005, 2010, 2012, ¿verdad? Y a la fecha que hoy estamos en el 2020, pues habían dicho sobre el respecto a la piedra, que sí, algún día iba a venir esa piedra. Esa piedra está, según ellos contaban, que eso algún día iba a venir. Uno de los vecinos de la localidad describió lo que se vivió y que todo pasó en cuestión de segundos. Cuando escuché la bulla, que se empezó de la población desde abajo, porque allá más se escucha la bulla cuando se vino la roca. Entonces, desde ahí, cuando salimos de afuera, ya se había venido, pero esto pasó en cuestión menos de un minuto de lo que sucedió esto. Mayormente a mi familia, que son mis primos, los que están acá, toda la parte de este lado, pues se destruyeron más o menos como ocho o diez casas aproximadamente, ahí se quedaron sin nada todas las personas y la mayor parte de la familia fueron evacuados. Ya se pudo dar cuenta de la magnitud de este desastre y lamentablemente hay víctimas mortales. En la misma noche que se dio a conocer esta noticia, muchos rescatistas, incluso de cuerpos de socorro, llegaron en lanchas, Mabel, para poder hacer la búsqueda preventiva. Sin embargo, la oscuridad de la noche, también las condiciones climáticas no ayudaban y fue hasta el día siguiente que retomaron las labores a las seis de la mañana. Es que se quedaron sin luz, es algo que también es preciso mencionar en este punto, porque, bueno, el hecho es de que ellos dicen que ya sabían que esto podría suceder y así como ellos ya lo preveían, creo que hay muchos puntos de riesgo en el país que también lo veían, que también están viviendo que algo podría suceder y por qué no actuar. Sabemos de que muchos, por ejemplo, la CONRED ya ha indicado que son lugares inhabitables, pero las personas no tienen a dónde ir. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué se puede realmente hacer para resguardar la vida, la integridad? En este caso también los recursos materiales, porque acá estamos hablando de personas fallecidas, pero también de aquellas personas que se quedaron sin nada, prácticamente todos sus muebles, su ropa, todo lo que tenían, comida y demás, ahí quedó. Los que vimos esta noticia desde el exterior, pudimos darnos cuenta cómo se inundaron las redes sociales. Primero, que se vivía luto en nuestro país. Segundo, porque preventivamente se hablaba de cuatro personas fallecidas, cuatro viviendas afectadas, pero había miedo que pudiesen haber más personas desaparecidas porque se estaba haciendo una búsqueda y cuando empezaron a decir que había posiblemente más personas que estaban soterradas, empezó también más la alerta por parte de CONRED en mandar más equipo y también sabemos que el delegado ya estaba dando algunos reportes de cómo estaba de inestable el suelo en este lugar, pero siempre, como hemos dicho, Sololá ha sido un punto de riesgo referente de desastres naturales. No solo el COVID es lo que nos tiene en riesgo, también son todos estos puntos, todas estas amenazas o fenómenos naturales que en este punto es a raíz de las lluvias constantes, de la saturación de suelos que genera crecida de ríos, desprendimiento de rocas, caída de árboles, de más. Hay tantas situaciones que esto genera, pero realmente recordemos también y aquí vale la pena llegar a colación a este punto. Por ejemplo, hace dos años vivíamos o recordábamos para este tiempo lo que sucedió en el volcán de Fuego, Ale, y todo lo que dejó. Y la madre naturaleza sigue hablando porque hoy se reporta un lajar que incomunica a ocho comunidades en el departamento de Escuintla. Se ve los trabajos que se están realizando para poder liberar el área y como vemos acá la fuerza con que vienen estas lajares, recordemos que estas son corrientes de agua que vienen con piedras, con lodo, con ramas, con árboles, con todo lo que viene arrastrando desde posiblemente el cráter y también por todo el cuerpo de este coloso. Estas imágenes son de esta tarde, así que para que usted también lo tome en cuenta, son entonces varias comunidades del rodeo, específicamente las que quedaron incomunicadas. Todo este material volcánico posiblemente es de la erupción todavía de hace dos años, de esa que dejó decenas de personas fallecidas y desaparecidas y que pues obviamente a través de TN, todo noticias, se lo dimos a conocer, pero vea las secuelas y todo lo que nosotros somos en relación a vulnerabilidad. Porque acá la madre naturaleza y todos estos desastres pues nos tienen de verdad afectados o de rodillas porque no somos prácticamente mucho, somos un punto nada más que puede ser llevado fácilmente en esa corriente que usted observa en su imagen. Y como vemos ahí las personas, tal vez les parece normal porque viven allí, hay muchos de los vecinos que están resignados a vivir de esta manera y como bien también hace unas semanas en expedientes dábamos a conocer un programa acerca del volcán de fuego, las comunidades, cómo viven, pero muchos de ellos decían que por no perder sus tierras, por conservar algunos de sus bienes y también la forma de vida que ellos tienen de campo, decidieron volver al lugar de riesgo. Pero así de vulnerable es nuestro país, Mabel, cada día nos está sorprendiendo con noticias como estas, lamentables, pero pongamos atención a las autoridades correspondientes, estemos al tanto de las recomendaciones que ellos dan ya que podríamos evitar tragedias como las que nos han enlutado como país. Sí, en relación a temas de riesgo, también de necesidad, precisamente vamos a cambiar de tema, sin embargo, van estos puntos porque Ale y el equipo de expedientes nos han preparado un programa especial en el que precisamente tiene que ver el transporte, la necesidad y el riesgo ante COVID-19, pero vamos a ver qué es lo que nos espera expedientes para este domingo a las ocho de la noche. Esta semana en expedientes le presentamos la nueva normalidad en el transporte público, además de todas las medidas que deben cumplir los usuarios para trasladarse hacia sus destinos. La mascarilla la debemos de portar de una forma correcta y la forma correcta es que nos tape la nariz y la boca. Dentro de la unidad está debidamente señalizado los lugares que sí se pueden utilizar y los que no. Adicional a esto, también tiene que haber marcación de que está terminantemente prohibido el consumo y venta de alimentos. Tenemos que cuidarnos bastante para no llevar esta enfermedad a nuestras casas o a nuestras familias. A ver si como acá tienen que ir sentados, a ver si como ustedes tendrían que ir acá de este lado. Durante la emergencia sanitaria surgieron nuevos métodos para movilizarse, pero también dentro de las unidades se ha visto el incumplimiento del inevitable distanciamiento social. de terminar de a 10, creo que si vamos de a 15, creo que si vamos de a 15. Algunos incluso han adaptado su presupuesto para el costo extra que ahora tiene el pasaje. desde ya agradecemos su sintonía para este domingo a las 20 horas por Canal 3 porque tenemos mucho material informativo para mostrarle. También por la plataforma virtual de chapintv.com en vivo y siempre le hacemos la invitación a que siga las redes sociales de expedientes. Aún son millones de guatemaltecos que hacen uso del transporte público por la pandemia. Sabemos que fueron varios meses en donde no pudieron trasladarse de una forma normal en un autobús y buscaron medios alternativos como pick-ups, algunos vehículos particulares o las motocicletas de algunas personas que también prestaron este servicio para trasladar personas eso sí, sin ninguna autorización. Pero acá, Mabel, debemos tomar en cuenta el presupuesto y cuánto están invirtiendo los guatemaltecos porque sabemos que hubo ensayos previos para que las unidades estén operando pero hay unos que todavía no están autorizados porque no están cumpliendo con implementar las medidas de bioseguridad o también no medir la capacidad de aforo dentro de las unidades. Ale, sin ir tan lejos, ayer nosotros pasábamos con mi compañero Vilar por el Trébol y no nos dio tiempo de documentar porque todo a veces sucede tan rápido pero lo que observamos fue lo siguiente un bus que iba para Occidente para la ruta interamericana ningún protocolo de seguridad sanitaria porque las personas los pasajeros que iban a abordar esa unidad salieron corriendo atrás del bus abrieron la puerta de atrás se subieron las dos personas ¿en qué momento les tomaron la temperatura? ¿en qué momento estaba su alfombra para desinfectar? ¿en qué momento tomaron el gel? en ninguno más bien lo que hicieron fue que al subirse a estas unidades corría riesgo su vida porque ya la unidad estaba empezando a salir y solo iba un poco más de espacio para que ellos se subieran entonces ¿qué realmente garantiza? por ejemplo DGT tiene la responsabilidad de velar por las medidas sanitarias en carretera al menos en los buses extraurbanos sin embargo ¿cuántas unidades son? ¿realmente se van a dar abasto? ¿realmente van a ver que vayan las personas sentadas en donde corresponde sin ir tan lejos? Misco ¿cuántos ya fueron sancionados? incluso buses fueron ya llevados a los predios pero ¿cuántos más a nivel nacional se han escapado? nosotros hablábamos también esta semana con una persona de Altavera Paz y él decía que su principal preocupación era precisamente los buses porque dice que ahí van llenos que no hay ningún distanciamiento que algunos no usan bien la mascarilla que no hay aplicación de gel entonces ¿quién realmente va a velar? porque estos protocolos se cumplan y acá Mabel vale la pena recalcar que nosotros como expedientes y nuestra cámara escondida que ha sido un gran aliado pudimos corroborar algunas situaciones por ejemplo en los taxis colectivos allí a usted no le toman la temperatura a usted no le dan gel antibacterial ni siquiera le muestran alcohol diluido en agua para limpiarse los pies nada van literalmente juntos y revueltos entonces este tipo de situaciones nosotros las vamos a dar a conocer y también hicimos un experimento de cuánto gasta un guatemalteco de a pie para trasladarse por ejemplo de zona 11 a San José Pinula al día son 75 quetzales tomando en cuenta los taxis los mototaxis el bus que nos lleva hasta el centro de este municipio y es en realidad mucho dinero que están gastando los guatemaltecos para poder cumplir con sus labores que están fuera muchas veces de la ciudad capital es decir que prácticamente están trabajando para pagar el transporte y tal vez tal vez les alcanza para la la canasta básica tal vez pero es mucha tela que cortar y también es un desafío para las autoridades prestar un mejor servicio porque sabemos que es una necesidad abismal desde hace varios años se ha estado arrastrando este problema que no hay condiciones las unidades son muy antiguas y también esto es un proyecto que se está analizando de una subvención es decir que el usuario estaría directamente beneficiado con 250 quetzales para poder cubrir los gastos de un pasaje pero este es un proyecto que se ve de mediano a largo plazo y que se tendría que discutir en el Congreso de la República claro y recordemos que en ese punto es un tema que el Ministerio de Finanzas estaba viendo junto con la mesa de diálogo que están teniendo con los transportistas precisamente para que los empresarios y mucho menos la población se vea afectada en relación al costo que obviamente a este punto como tú dices ya se vea afectada ya entonces son 75 quetzales o por lo menos unos 40 que muchos están pagando sin tomar en cuenta el riesgo total a su vida muchos hemos visto también de aquellos que incluso van en taxis piratas y van en el baúl entonces también cuestiones como esas que muchas veces por la necesidad se toma ese riesgo así que ya lo conoce esto podrá usted observarlo en Canal 3 a las 8 de la noche por Expedientes un trabajo bastante minucioso que por supuesto Expedientes realiza cada semana así que esta es la información que pudimos generarle también de los temas más importantes durante esta semana muchas gracias Ale por la compañía a usted amigo Televidente por siempre estará pendiente de los periodistas y por supuesto le invitamos a que continúe a través de TN23 informándose por todo lo que acontece a nivel nacional y mundial así que con esto no te esperamos gracias 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 solo estando en el lugar sabes lo que está sucediendo los periodistas vivencias y relatos no te esperamos